La Diputación de Salamanca Patrocina por Mis Fogonis Nació en Salamanca hace 51 años, el Día del Patrón de la Ciudad, San Juan de Sahagún, y desde muy pequeño sabía que lo suyo sería el fútbol. Jugó en varios clubes, entre ellos el Salamanca, en su filial y en el River, pero una grave lesión le retiró de los terrenos de juego a los 25 años. No quería dejar el fútbol y se preparó para ser entrenador. Ha pasado por el Rijuelo, Salamanca y Somozas, entre otros equipos. El año pasado volvió a su casa, de donde se fue de forma injusta. Le cesaron cuando el equipo iba líder. No le gusta que haya dos clubes de fútbol profesional en la ciudad. Y ahora ya ve imposible que unionistas y Salamanca se unan en uno solo, pero pide respeto a aficionados de ambos equipos. Asegura que una cosa es la rivalidad y otra el odio. Dice que no sabe cocinar, pero hoy ha demostrado que de hambre no se muere. Hoy cocina por Mis Fogones, José María Hernández. María. Para las recetas de hoy necesitamos... Buenas noches y bienvenidos a nuestro último programa del año, pero no de la temporada. Hoy tenemos a un invitado que nos ha costado traerle meses, meses, bueno, no sé si años, pero por fin está aquí. Nos hace muchísima ilusión. Él es José María Hernández. Seguro que así nadie le conoce. María. Entrenador de fútbol y entrenador ahora del equipo de... Bueno, del equipo de la ciudad, no. Del Salamanca. Del Salamanca. Porque hay dos. Entrenador del Salamanca. Buenas noches, por fin. Buenas noches, por fin. Sí, sí. La verdad es que tenía muchas ganas de conocerle a él y de aceptar la invitación vuestra, pero ya sabes que por circunstancias del trabajo me ha sido imposible venir, pero el primer día que he podido, aquí estoy. Hemos cambiado el día para poder grabar contigo porque los martes es habitualmente cuando descansáis, ¿verdad? Sí, sí. Yo agradecido de que hayáis tenido ese detalle. Hombre, encima que conseguimos que vengan a entrenar el Salamanca. Luis, ¿qué te parece? Buenas noches. Hombre, ya era hora. Ya era hora, dijo a él, que no podía, que estaba hallado. Y hoy lo tenemos aquí. ¿Y qué le tienes preparado? Buenas noches, familia. Hoy vamos a preparar, mira, tengo aquí pargo, ¿vale? ¿Pargo? Pargo. O que vamos a hacer, vamos a hacer un pargo, vamos a hacerlo en tempura, vamos a sacar los filetes y vamos a hacerlo en tempura, las pinas y todo. Y después vamos a saltear unas avitas baby que tengo aquí y lo ponemos de guarnición, que va a ser un plato muy fácil. Y sano, ¿no? Sí. Como es un depredista. Bueno, más frito, más bueno. Bueno, pero pescadito. Un poco de fritura tampoco es malo. Tomo nota y se lo propongo a los jugadores, ¿eh? Y después, mira, vamos a hacer una costilla, una costilla de cerdo y vamos a hacerlo con unas patatitas que tengo aquí pequeñitas. Mira, tengo unas patatitas pequeñitas que es para cocer con piel. Y le vamos a meter setas y unas masoquitas de maíz, ¿vale? Vamos a hacer una costilla sencilla, mas bien con fundamento, ¿vale? Y tengo aquí, para hacer un aperitivito, que ayer ha ido a Carrefour y me ha encantado, que es un lomo de bonito, ¿vale? En salazón. Vamos a hacer un aperitivito para probarlo y vais a ver qué calidad hay. O sea, tres cosas. Sí. Aquí cada día a lo grande. Estamos mejorando. Y mirad, aquí tengo la tempura. Y es una harina que vais a Carrefour y la compráis. Sí, tempura, sí. Que solo hay que meter agua y un poquito de hielo. Hacer una pasta para después pasar el pescado por la harina. Para hacerlo en tempura. Para hacerlo en tempura, ¿vale? Perfecto. Pues nada, mira, lo primero. María, lávate las manos ahí. Sí. Te doy para sacarte. ¿Te gusta a ti cocinar, María? Sí me gusta. Lo que pasa es que no tengo mucho... Mucho... Mucho tiempo. Mucho tiempo y además, no, la verdad es que no tengo mucho conocimiento. Pero lo poco que hago, cuando lo hago, me encanta que luego, a la hora de comer, es que me parece hasta más rico. Ah, sí. Hombre, claro. Y valoras más cuando la gente cocina para ti, ¿verdad? Por supuesto. Porque a veces nos lo comemos todo en un segundo y no nos damos cuenta. Yo me acuerdo las comidas de las mamis de hace años, cuando era pequeño. Madre mía, qué ricas. ¿Tú eres de Salamanca, no? Sí, por favor. Salamanca de toda la vida, de delicias. De pura cepa. Del barrio de delicias. También tengo yo un amigo mío de Salamanca que vive en Cabrerizos, que vive en Cabrerizos, que vive en Cabrerizos, que vive en Salamanca, pero de su edad, más mayor. Sí, pero portugués. No, de aquí de Salamanca. Ah, bueno. Luego se me viene a la cabeza. Vete pensando, vete pensando. Mira. Dinos qué tiene que hacer. Venga. Tengo aquí, cebolla. Sí. ¿Vale? La cebolla te la voy a partir así, porque me la tienes que picar. ¿Vale? Ajito. Te voy a poner pimiento también. ¿Vale? Muy rico. Y sano. Yo, ¿sabes lo que pasa? Yo siempre me gusta, me gusta mucho hacer, cuando hago comida, me gusta mucho hacer con base de mucha verdura. Y mucho colorido. Mucho colorido, mucha verdura, me gusta utilizar verdura fresca para hacer mis platos. Te lo parten en trocitos pequeñitos, ¿no? Sí, y mira, en cuanto me parte, yo voy a explicar un poquitín, en cuanto me parte la verdura, yo lo que voy a partir es la costilla, la voy a rehogar un poco, la retiro. Después echamos la verdurita, un poco de vino blanco, pimentón, un poco de azafrán, rehogamos todo bien y después vamos a partir las patatas así. Mira. Ajá. Las partimos así. Y se cuecen con cáscara. Con cáscara y todo. Lo dije. Vale, porque es una patata... Perfecto. Es una patata muy fina. ¿Cómo quieres que te parte a...? En taquitos. En taquitos. Tienes ahí, te he dejado dos cuchillos y se me lo vas partiendo. Por supuesto. Y te lo va echando aquí, donas. Mira, tengo aquí... Mira, ahí tengo. Ah, vale. Las patatas. Me voy a echar aquí las cebollas. Pero la cebolla y el pimiento te lo pueden mezclar, ¿no? Sí. Vale. Yo voy poniendo aquí un poco de aceite para ir rehogando la costilla. Lo de María... José María Hernández, pero yo que tengo... De toda la vida. De toda la vida te han llamado María. ¿Por qué? Pues desde el colegio, la verdad es que no sé el motivo, ¿sabes? De que por qué me empezaron a llamar María. Yo sé que al principio no me gustaba, lógicamente, y yo me acuerdo que todos los días... Bueno, todos los días. Durante un tiempo me tocaba pegarme al final de la clase, porque es cuando antes, no sé si es que eran otros tiempos... A lo mejor te empezaron a decir así, para chincharte un poco, y al final, fíjate, ha sido tu marca. Y yo entré, y yo entraba al trapo, ¿sabes? Así que hasta hace poco entraba al trapo siempre. Así que, bueno, ese es el motivo. No hay ninguno más, ni de apellido, ni nada, porque me han preguntado y tal. ¿Y alguna vez te ha ocasionado alguna... Bueno, no un problema, no, pero alguna confusión? Porque, claro, se sienta en el banquillo María y la gente pensará... Ya, pero desde hace ya varios años, ¿no? Desde que yo jugaba, y ya empezabas a viajar por Galicia y tal, siempre llegaba el delegado del equipo contrario. Perdón, el número 6, el 5, es Mario, es que pone María, no, no es María... Así que nada. Escucha, que a mí también me pasa, yo me llamo Luis Fernández y a mí todo el mundo me llama el Porto. Al principio digo... Al principio decía, bueno, que tengo nombre. Es el Porto, pero María, claro, es un nombre de chica, es femenino, entonces es verdad que... Sí, pero bueno... Y sobre todo en fútbol que dice... Sí, chocaba, pero bueno, yo creo que cada vez ya menos. Tenemos... Hay mujeres que le llaman José, ¿no? Sí, sí, sí. Así que... Pero bueno. Bueno, pues ahora María divinamente. Sí, no, ya es que además cuando eso prefiero ya, porque ya estoy súper acostumbrada. Hombre, ahora ya a tus años... Difícil cambiar. Empezaste a jugar al fútbol... ¿Cuántos tienes? Más uno. Medio siglo, más uno, 51. Del 12 de junio, del día del patrón de la ciudad. Del día de San Juan de Sagún. Empezaste a jugar en el fútbol, supongo, como casi todos los niños. Y después has pasado por River, Salmantino... Cuéntanos. Sí, bueno, empecé en el Salamanca. Bueno, la Prospe, unos meses, la Prosperidad. Y luego ya marché al Salamanca y estuve de ahí hasta final de etapa de División de Honor, que era Liga Nacional. Estuve un año en el River, en Regional, y luego volví al... Me llamó otra vez el Salamanca en su filial. A partir de ahí tuve la... Bueno, me cedió el Salamanca al Plasencia para jugar la fase de ascenso, en tercera división. Me lesioné, ahí tuve las tres operaciones, no quedé bien, intentaba seguir jugando. Jugué en el River, ahí, pues un par de temporadas, pues pocos partidos, pero bueno. Y luego, pues bueno, ya el último año sí jugué alguno más y me llamó el Huesca, en segunda B. Firmé y antes de empezar la temporada, pues habían fichado a un jugador más veterano, de que venía de segunda A, y me dieron la baja. Y ya a partir de ahí, con 24 o así, ya dejé de jugar. Y me dediqué, pues ya había entrenado con niños y tal, me gustaba, y bueno, sí quería seguir ligado al fútbol. Sacaste el título de entrenador. Sí. En el club, en el Salamanca llevas 25 años, como poco, ¿no? Es que entre jugadores... Bueno, más, porque tienes 51, has dicho. Más, más, más. Y empezaste a jugar cuando eras un niño. Y luego allí he entrenado, sí he entrenado en otros clubes, pero en el Salamanca es donde más he estado. Entonces, aquel recorrido del Tori a pistas, el Mántico, lo he hecho 4.000 veces. Y aquel Tori, persona y todo, qué recuerdos, ¿verdad? ¿Cuánta gente has conocido en estos años? Bueno, antes del Tori era un velódromo, que los más antiguos recordaréis. Sí, es verdad, sí. Así que, bueno, sí, nada, mucha gente, muchos chicos han pasado por mis manos, ¿no? Como se suele decir. Entonces, bueno, y la mayoría, por no decir, bueno, encantadores, gente ahora, pues, en diferentes puestos de la sociedad. Si te ven, el otro día, pues, uno en el Mercadona me vio, nos paramos, ¿qué tal? En el hospital, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que el fútbol tiene, que es gente generalmente que conoces, es sana. Y buena gente. Y dentro del club, y viste también los ascensos del Salamanca, no jugando, pero bueno, que de alguna u otra manera estabas ligado. Has vivido, decías antes con Luis, como es portugués, que mantenías contacto, por ejemplo, con Rogerio. ¿Mantienes contacto con gente? Sí, con algunos, sí, sí. Bueno, Rogerio, pues, estuve en unas charlas. ¿Sabéis? Ah, sí. Estuve en unas charlas hace dos, tres años y, bueno, desde entonces, pues, tengo contacto con él, ¿no? Entonces... Mira, yo, Lidia, siempre que viene aquí alguien ligado al fútbol, como en este caso el entrenador, siempre quiero mandar un recuerdo, un recuerdo, no, recordarlo, recordarlo a mi cuñado, que descansa en paz, a Agustín Villar, que jugaba en el Zamora, y ha fallecido de cáncer hace ya unos años. ¿Lo conocía? Lo conocía, era el cuñado. Claro, porque él también estuvo en el Zamora. Y estuve en Guijuelo, pero no coincidí con él en el Guijuelo, yo llegué después. Y siempre que viene alguien ligado al fútbol, me gusta mandar un recuerdo, porque... Recuerdo, no, nombrarlo, porque ahora es una persona encantadora y... Ni lo dudes. Más ilusión. Tuve el privilegio de conocerlo y, ya te digo, no de tenerlo en el equipo, porque encima era muy buen jugador, pero sí lo conocía. Entonces, bueno, también me uno a tu... Al homenaje. Has estado en varios equipos como entrenador. Primero, explícanos cómo fue ese inicio de... Eso, pues la fase de dejar de jugar, ya nos has contado por qué. Cómo decidiste, bueno, pues quiero seguir ligado al fútbol, voy a ser entrenador. Bueno, es un poco... No hubo ningún momento puntual, sino que poco a poco, pues bueno... El ajo, ¿dónde te lo dejo? Bueno, hay un poco de sedito, voy a... Entonces, fue, pues cuando jugaba, pues también, antes el Salamanca... Gracias. Antes el Salamanca hacía, pues una captación, un torneo al final de temporada, bueno, al final, en los últimos meses, en el cual cada equipo era un colegio y tenía el nombre de un jugador del primer equipo, ¿vale? Por ejemplo, Taira contra Rogerio se enfrentaban, que era a lo mejor el Milagro San José, contra Maristas y tal. Entonces, el Salamanca, pues entonces pitábamos, pues los jugadores del filial o del juvenil y tal. Y ahí empecé, digo, mira que esto es de entrenar a los niños y tal, eran pequeñitos antes de Alevines. Y bueno, yo creo que ahí ya empecé. Y luego, pues bueno, a través del Calasán, que tenía yo un amigo que estaba allí de coordinador, pues empecé con un Alevín, luego ya pasé al River y luego ya me llamó el Salamanca. Y bueno, yo estuve en el Salamanca muchos años, en casi todas las categorías, hasta que llegué al primer equipo años después. Y luego has estado en varios equipos, también has estado en Huesca cuando estabas en primera, aunque no estabas de entrenador. No, sí, luego he estado haciendo labores de scouting para el Córdoba, en segunda A, y luego para el Huesca, lo más reciente, pues hace cuando subió hace cinco temporadas, creo, a primera división, su primer año. Y estuve de scouting en la zona del norte de Portugal, que tuve la oportunidad de conocer. Y luego, pues aquí en Castilla y León, algún día me tocó Galicia y Extremadura, eso sí. A ti, bien lo de ir de campo en campo, geador, tal, pero lo de estar en el campo, en el césped, es lo que... Sí, sí, me tira más, ¿no? Si es fútbol, es otra versión, cada vez se está extendiendo más, hay más funciones, pero a mí al final lo que más me tira, y me sigue tirando a día de hoy, es el verde. Dile, Luis, ¿qué estás haciendo? A ver. Mira, se me puede desmover. Sí. A ver, aquí hemos echado agua fría o caliente. Fría. Agua fría, con la harina esta de tempura, la mueves y aquí es donde vas a rebozar el pescado. El pescado. Vamos a dejarla reposar un poco, que no tenga grumo. Sí, es lo que te voy a decir, como me salgan... Nada, nada, no se ve, nosotros nos tocamos y ya está. Mira, aquí hemos puesto aceite, hemos pasado la costilla, le hemos dado un poco de color, he puesto la verdurita, habéis visto, ahí en casa, mirad, está quemadito por abajo de la costilla, ahora le echamos un poquitín de blanco, de vino blanco, y lo que hace es el socarrate, pues se levanta y da un gustito al sabor, ¿no? Que no hace falta echar pastilla, sino este saborcillo... Bueno, pues por lo menos te manejas bien, ¿eh? Eres zurdo... No, diestro, diestro. No, diestro, pero... Ah, porque como normalmente es al contrario cuando se gira, vas girando para allí, muy bien, muy bien, muy bien. No, no, porque no te te sacan ni un solo grumo. Bien, bien, tú. Perfecto, ¿eh? Me sigo dando un poquito más. Sí, sí, venga, así para hacer... A ver. O empiece. Ah, sí, sí, bien, bien. Puedes, puedes darle ahí. Entonces, ahora ya llevas todos estos años ya como entrenador y tú ya te vas a dedicar siempre a ser entrenador, ¿no? ¿Cuál es tu máxima aspiración? Hombre... ¿Dónde te gustaría...? Según esta, es que esto es súper difícil y complicado, y te lo puedo decir que llevo muchísimos años. Es difícil, nunca puedes decir de volver otra vez, tú imagínate que te llama a un club importante, una oferta, y no es de entrenar, sino pues para entrar a la secretaría técnica o lo que sea. Entonces, como ya te digo, esto es muy difícil, pero vamos, tendría que ser tan bueno, tan bueno, tan bueno lo que me ofrecieran, que para... Si no, yo esperaría para volver a otro equipo. Y de momento, eso, Salamanca es tu casa, tanto tu ciudad como el equipo de toda tu vida. Que ahora lo dejarías de reposar, ¿no? Sí, reposamos. La categoría que está en Salamanca, ¿los jugadores pueden vivir del fútbol? Sí, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de un sueldo mínimo, pero bueno, sí, la mayoría viven de eso, hay alguno que sí está estudiando, alguno complementa con alguna clase en algún lado, pero bueno, la mayoría sí, sí. Ah, bueno, pues entonces eso... Claro, si es que al final es un equipo profesional. Sí, sí, no, estamos entrenando... Y este año tenéis que subir, ¿no? Sí, 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 sí. Hay una presión que todo el mundo... Claro, es lo que te iba a decir, ¿cómo se vive eso? Porque madre mía. Yo la entiendo, pero es que el rival también te juega, y el rival, por ejemplo, cada 15 días que viene al elmántico, se extramotiva, porque jugar en el elmántico, con todos los respetos hacia los demás campos del grupo, no tiene nada que ver. Un campo de primera. Es un mejor campo, ¿no? Hombre de su categoría, sí, sí, sí. Claro. Entonces, por eso te digo que eso es extramotiva al rival, entonces, pues bueno, eso hay que tenerlo también en cuenta, porque eso es un punto positivo para el rival, pero bueno, aún así no hay ninguna... Bueno, tú puedes con esa presión. Sí, no, los jugadores, sí. A mí me preocupan... Claro, tú eso, ¿cómo se lo trasladas al banquillo, iba a decir, al vestuario? Al vestuario, porque a ellos también les presionaran por la calle, porque se han vaciado pequeñas. O redes sociales, porque las redes sociales hoy en día, ya sabes que tiene muchas cosas positivas, pero también bastantes connotaciones negativas. Entonces, tú me vas partiendo... A las patatitas, es verdad. Vienes como... Venga. Es que como... Sí, ¿eh? Con esto de hablar... Sí, sí, no, no, pero bien, bien, con mucha energía. Hombre. Como se nota que eres deportista, ¿tú cómo le transmites al vestuario, a los jugadores? A ver, chicos, hay que subir todo, hay que hacerlo fenomenal, pero partido a partido. Pues un poco la experiencia, ¿no? Después de todos estos años has vivido diferentes situaciones, unas más positivas, otras negativas. Entonces, bueno, pues trasladarle la tranquilidad que le tenemos que dar nosotros, el cuerpo técnico, de que sí, ese es el objetivo, que no va a ser fácil y que ese objetivo se consigue generalmente al final, ¿no? Como yo digo, en mes de abril. ¿Sabes? Generalmente. Entonces, bueno, lo que no tenemos es que perder el sitio, por supuesto, ni la confianza, pero tenemos que ser conscientes de que es largo y que somos el equipo a batir. Eso está claro. Este programa se va a emitir el día 29 de diciembre, pero lo estamos grabando, pues, justo un mes antes. Con lo cual, seguramente cuando se emita el programa estáis todavía mejor, pero ahora estáis a tres... Estáis terceros. Estamos terceros, sí. Ahora estáis terceros, que acabáis de empatar con el Astorga, con nueve jugadores. Con el líder, sí. Con el líder y con nueve jugadores. La verdad es que ayer en la charla le di la enhorabuena al equipo porque la verdad es que estuvimos muy bien en nuestra mejor versión, con mucha energía, mucha conexión, súper concentrados y la verdad es que le felicité. Estamos a cinco del primero, que es el Astorga, y luego a cuatro de la Arandina, que es el segundo. Y este domingo vamos a casa de la Arandina. Bueno, pues ojalá te demos muchísima, muchísima suerte. Sé que no te gusta que te pregunte esto, pero ¿cómo se vive cuando un entrenador está líder, su equipo, además es el equipo menos goleado, el máximo goleador, y le cesan? Bueno, es una situación... ¿Qué es lo que te pasó a ti hace cuánto? Cuatro o cinco años. A mí la pandemia ya me ha hecho que viernes hace cuatro temporadas. Pues fíjate yo, tantas temporadas, tantos equipos, ya al final, ya no sé si estuve en Somozas en la 2001-2002, pero bueno. Bueno, como era una situación que, bueno, dentro del club que yo había una persona que no congeniábamos, entonces, bueno, yo sabía que me podía ocurrir en algún momento, no a la primera, pero bueno, yo sabía que podía en cualquier momento cesarme, porque, bueno, no coincidíamos las ideas ni la forma de trabajar, entonces, pues bueno, sorprendido, lógicamente, al ser líder. ¿Ibas primero? Sí, líder. Anda, que si llegas a ir el último... No, no, no hubiera llegado, no hubiera llegado. Le habían echado a la hoguera. No hubiera llegado, no hubiera llegado. Supongo que la gente, todos nos quedamos muy sorprendidos, supongo que la gente por la calle te lo diría, ¿no? Sí, hombre, choca, eso está claro, ¿no? Además, bueno, gente, yo como yo digo, ¿no? Gente desconocida, que no conocía, me paraban y me decían, oye, mucho ánimo, no lo entiendo y tal, venga, tranquilo, que volverás a un banquillo y tal, la verdad es que, bueno. Y alguna anécdota, como parar un señor de una furgoneta, bajarme, digo, ¡ay, madre! ¡Ay, que viene por mí! Que viene por mí, que dice, ¿quién es? Que yo no he hecho nada, digo, este me he pegado un viaje y tal, y darme la mano, oye, que de verdad, que lo has hecho fenomenal, que lo siento y tal. Y los otros dos, tres coches de atrás, era una calle de un solo sentido, ni pitar ni nada, porque claro, alguien se baja rápidamente y tal, algo va a pasar. Ni pitaron ni nada y tal, y se marchó el hombre, más majete que lo ha hecho. Bueno, pues mira, por lo menos. Sí, sí, nada, bien. Y luego ya han vuelto a contar contigo, el año pasado, sí, la temporada pasada, cuando Calderón... Sí, el equipo, pues bueno, estaba con malos números y bueno, pues se acordaron de mí, yo agradecido, porque al final este club, pues ya sabes lo que te he dicho, ¿no? Tampoco tantos años por allí, yo la verdad es que lo llevo dentro, y nada, estuvimos a punto de... Porque los números no eran muy buenos, y bueno, estuvimos a punto de salvarnos en la última jornada. Nosotros hicimos los deberes, pero también, por desgracia, los otros dos equipos... Tenían que haber llamado dos o tres jornadas antes. Eso me dice la gente, pero bueno, al final, cuando te llega el momento, como no depende de ti, pues ya está. Yo ya te digo que agradecido, porque se acordaron de mí, y bueno, ahí trabajé a tope, igual que estoy haciendo este año, y bueno, y ya te digo, es otro objetivo, y gracias a Dios, desde el principio, pues tienes una forma de trabajar, poder elegir jugadores, planificar junto con Ángel Lozano, pues en la plantilla, entonces, bueno, contento, porque eso te da una tranquilidad y un respaldo, que cuando llegas a mediados de temporada, pues que no tienes, como me ha ocurrido en otros clubes, ¿no? Que vas y llegas y tienes que adaptar. A ver, Luis, que nos perdemos. Hablo mucho y Luis no habla nada. Yo me puedo hablar de fútbol. Tienes que cortar unas patatitas más. Estos son las espinas, ¿no? Mira, esto es la espina que le he quitado. Pero esto nos lo pueden hacer en la pescadería, ¿no? Porque yo esto... Sí, sí, yo me gusta hacerlo aquí también para que la gente lo vea, ¿sabes? Vale, entonces, pero si nos lo hacen en la pescadería, decimos, la espina no nos la tire, por favor. No, porque se va a poner ahí. Claro. Sí, vamos a freír la espina también. Vale, ¿qué te va haciendo todas estas patatas? ¿Te hago alguna patata más? No, no, alguna más. No todas. Ah, alguna más. Vale, vale, vale. Y entonces, ¿tú sacas los piletes, los lomos? Mira, y le saco todas, lo dejo así para freír limpito. ¿Ves? Le quito estas espinas. Sí. Mira. Le quito las espinas. Y ya está. Lo limpio como un poquitín. Sí, vale, que nos lo limpien en la pescadería. Porque aquí esto... Dejo aquí el bicho. Sí. Tipo un escaleto. Vale. Hace los filetitos, sí. Y ya tenemos. La tempura está ahí, allí, reposando. Y esto, lo que vamos a hacer, mira. A ver. Los filetitos. Tú toma nota, ¿eh? Sí, estoy, estoy indicando las dos cosas. Lo vamos a hacer así, en filetitos. Lo partes en trozos, sí. ¿Ves? En filetitos para después... A ver, si te quieres limpiar. Gracias. A ver, yo también atenta, sí. Venga. Todos atentos, ¿eh? Partimos el filete. Y ahora lo vas a... Lo vamos a echar sal y pimienta. A ver, ¿dónde está sal y pimienta? Mira, me vas echando sal y pimienta ahí. Aquí, en este. Sal gorda. Sí, es que a mí me gusta cocinar con sal gorda. A mí siempre me gusta. Sí, a mí también. Ah, sí. ¿Sabes lo que pasa? La controlo mejor entre los dedos. A mí es que me da igual, porque como he hecho la misma cantidad, siempre para todo. Y la pimienta, ahora. Vamos a hacer un plato esquisito, ¿eh? Tiene más buena pinta. ¿Me está entrando un hambre? Sí, sí. A mí, ¿tú sabes lo que me decía uno una vez? El qué? Que vale más beber tinto que blanco. Sí. Y le decía yo, ¿homé, por qué? Dicen, si bebes blanco, me es blanco. Y si bebes tinto, me es blanco también. Quiere decir que alguna cosa se queda dentro. Madre mía. Luis y tus historietas. A ver, y ahora lo pasas por la tempura, ¿no? Sí, lo vamos a pasar. ¿Solo con la tempura? Y lo fríes. Sal y pimienta. Sí, 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 pero que ni huevo ni nada. O sea, solo es con la tempura. Pones aquí también un poquitín sal y pimienta. ¿Ah, sí? Ay, qué buena la espina. Fíjate, aquí se aprovecha todo. Yo lo de la espina me he quedado pillado, ¿eh? Yo no lo había visto nunca esto. Hay que aprovechar todo. ¿Sabes cómo puedes hacer, Lidia? En esta tabla me pones un poco de papel. La papelera. Yo soy la papelera de honor. Vale, aquí ya tenemos las patatas funcionando. No sé si tengo que cortar alguna más. Esa, perfecto. Ah, entonces te voy a poner dos, porque es un poco fino para que absorba bien, ¿no? La grasa que vas a freírlo. Le vamos a echar la vacatita que nos dé tiempo de cogerla, ¿vale? Después le vamos a poner, dentro de rato le vamos a poner unas setitas y unas mazocas de maíz. Las mazocas que parecen esparragos desde aquí. Le vamos a poner a escurrir ahí. No veo nada. ¿La has hecho ya? Sí, vete me abriendo. O sea, ahora echas ahí... O qué, tú cocinaste, ¿eh? O eres muy de abrir latas y botes. No, la cerveza no me gusta, ¿eh? No, digo de... Para comer. Digo para cocinar. Bueno, es que ahora como viene todo envasado y tan fenomenal... Cada vez más. Sí, sí. Mira, ya tenemos aquí la tempura. Lo que hacemos es... Pasamos el pescadito por ahí. Mira, todo aquí. Y mientras tanto la sartén, a tope, ¿no? Mira, muéveme ahí. Ah, hala. Príngate ahí con las manos que te has lavado. Ah, bueno, con las manos que te has lavado. Toma una cucharadita. Allí en la cocina. Tengo las manos limpias. Tengo las manos limpias. Tengo un poco la tabla. Venga, sí. Esto es la tempura que no habías hecho nunca. No. Es como la harina, pero para... Mira, el aceite tiene que estar... El aceite tiene que estar bien calentito. Muy calentito, sí. Qué bueno. Y tengo aquí ya, bueno, bueno, mi función, la bandejita. La bandejita. Te lo he dejado perfecto. Cuando volviste a Salamanca, supongo que notaste mucho el calor ese y el cariño de la gente, ¿no? Porque no sé qué tiene María, pero tiene algo que desprende como eso, que le caes bien a todo el mundo, por lo menos yo a la gente que conozco. Habrá gente que sí de acuerdo contigo, gente que no, pero que caes bien, ¿no? Bueno, sí. Y luego las decisiones, pues ya sabes, que la gente enseguida opina y tal, pero bueno. Pero porque todo el mundo sabe de fútbol. Y de política y de toros. Las tres cosas. Y de cocina pasa igual. Todo el mundo sabe de cocina. Eso no lo había oído yo nunca. Todo el masterchef, topchef y esas cosas, todo el mundo sabe. Estaban muy listos todos. Bueno, que eres de las personas que caen bien. Sí, no, no. Yo la verdad es que yo creo que como soy de aquí, al final, pues bueno, llevas tantos años aquí y la gente sabe que, pues bueno, que estás dedicado en cuerpo y alma al fútbol. Entonces, pues al final, de una u otra forma, te lo agradecen, ¿no? No sé si de forma directa, como he puesto el ejemplo de antes, o de forma indirecta, ¿no? Pero bueno, al final es un hombre de fútbol que le dedicas mucho tiempo o toda la vida. Entonces, pues bueno, eso se palpa. Y bueno, la verdad es que yo muy agradecido a la gente, la verdad. Pero sea ahora mismo que estamos divididos, tanto de unionistas, que tengo amigos, conocidos, como del Salamanca. De hecho, antes nos contabas que no encontrabas bien el sitio donde te había mandado la ubicación y un seguidor, un aficionado, ¿no? Sí. Te ha traído hasta, vamos, te ha indicado. Claro, empezaba aquí a dar vueltas y dije, pues no veo nada, no veo nada y había, estaba en un bar tomando un cafetín y ha salido, ¿qué haces tal? Y me ha saludado, no, pues estoy buscando. Pues yo vivo por aquí, sí, está la vuelta. Y te ha acompañado. Y me ha acompañado hasta la puerta, ¿eh? Vamos, mira. Un detallazo. Fíjate, ¿eh? A ver, Luis, ahora estás friando eso. Mira, mira el pescado, mira. Ay, qué buena pinta, fíjate. En tempura, sí, sí. Sal, solo echar sal. Sal, pimienta y la tempura que es agua. Y después también sabes que se puede hacer también estos mismos trozos, metirlos en un pesto rojo o en un pesto verde manzara y después haces comparación y el pescado te va a saber... Bueno, pero ya nos liamos más y eso es así de sencillísimo. Eso es súper fácil. Pues vas a freír todo esto, ¿no? Sí. Con el aceite muy, muy caliente. Bueno, pues ya tienes el pescadito frito, ¿no? Ya falta solo un procedimiento. Madre, fíjate cómo queda, ¿eh? Mira, qué pinta, ¿eh? Madre mía. Mira, las setitas ya me las tengo aquí escogidas, las voy a echar. Las setas, las has quitado bien el agua. Sí. ¿Y qué estás haciendo con ellas en la cazuela? Pues ya las he puesto aquí a cocer con la... Ah, que se están cociendo, vale. Y ahora vamos a abrir este bote también, lo vamos a poner ahí a escurrir cuando puedas, ¿eh? Ya mismo. Sí, María viene con muchísima energía. Hoy como es su día de descanso... Madre mía. Bueno, vengo de trabajar y sigo trabajando. Bueno, aunque sea tu día de descanso, nunca dejas de trabajar. Nada, nada. Y además es que un entrenador y la gente que os dedicáis al fútbol, todo el día viendo fútbol, entiendo. Sí, sí. Aunque queráis desconectar, nada. No, mira, de hecho... Mira, mete un poco el... ¿Estás casado? Separado. Bueno, ¿y en casa quién cocina? Yo. Bueno, ya está, pues mirad. ¿Y cuándo vas a la casa de madre? La madre, siempre. ¿Madre? No, no. Y cuando estoy con la madre... La madre. A la madre de... Además, mi madre es tu vino. Todas las madres cocinan muy bien, pero la mía fue cocinera, así que... Fíjate. Y tuvisteis una panadería, pastelería, me acuerdo yo. También. Me ponía las botas. Madre mía, qué pasteles y qué panes hacíais allí, ¿eh? Es verdad. Terrible. Es que hemos sido vecinos de toda la vida. Me está entrando más hambre todavía. Más hambre todavía, sí. Me acuerdo un montón del horno. Mira, la espina, mira la espina. Ah, que también la pasamos por allí. Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí, 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 sí. Vale, vale. Aquí aprovechamos todo, ¿eh? Sí, sí, ya veo. Bueno, que iba a decir que íbamos a mandar un saludo a tu madre, que nos ha cortado... Saludo. Tu madre... Ya me ha dicho que dónde vas tú, que no sabes cocinar. Bueno, hombre, es que están madres... Ayudo en todo lo que sea. Nada, fenomenal. Pues a mí le voy a decir ¿cómo se llama tu madre? María, Manecarnación. María, manejo de cuchillo tiene, ¿eh? Gracias. Manejo de cuchillo tiene. Que digo, que llegas con esta energía siempre al vestuario, algunos días saldrás de allí agotado, ¿no? Mentalmente, sobre todo. Sobre todo al final, al final. Por ejemplo, el otro día en Soria, que ganamos uno o dos y... te hablo de hace tres semanas y nos estuvieron bombardeando los chavales y tal, me llegó un central y me dice Mister, ¿qué te pasa? Y así con el acento andaluz, estaba sentado, reventado, cansadísimo y era de eso, de la energía, de intentar corregir, de que... Bueno, de esos últimos minutos que ya te digo que nos estuvieron ahí asediando y tal, así que nada, bien. Porque aquí está bien mucho de psicólogo. Sí, sí, sí. Claro, la psicología en un vestuario es clave, ¿no? Sí, sí, es importantísimo y la figura esa que ya se está metiendo, ¿no? Yo me acuerdo hace años con el Real Madrid, con Benito Floro, que metió un psicólogo y la gente diría... Sí, y que le criticaba, sí, porque, madre mía... Pues mira, hoy en día casi todo el mundo tiene un psicólogo, un coaching y bueno, es importante. Vamos a modernizar también el tema. Y de los entrenadores y de los entrenadores que has tenido, supongo que habrás cogido de cada uno algo, ¿hay alguno que te ha marcado más? No, de todos un poco, ¿no? Porque, bueno, intentas, pues bueno, que te influyan, sobre todo yo agradecer, sobre todo en etapas pequeñas y sobre todo hace años que mucha gente, pues bueno, no tenía la posibilidad de formarse. Le quería... Le quiero dar las gracias, pero ya no solo a los míos, sino a todos estos que durante años, gente que se ha dedicado a entrenar a chavales por la cara, ¿sabes? Que, bueno, creo que es... De forma desinteresada. Pero totalmente, y formándolos, al final estás formando al niño a nivel social y a nivel de... Para un futuro de valores que es importantísimo, ¿sabes? Porque te he leído en alguna entrevista que dices que antes había otros valores, que sobre todo a la hora de jugar, que erais tú que te llevabas bien con toda la plantilla, con todo el equipo, que ahora hay como más... Sí, bueno, también es que ha cambiado, ¿sabes? Tanto el jugador como el entrenador, ¿no? Los que vienen más jóvenes, pues son gente, yo creo que un poquito más independiente a la hora de... Porque a lo mejor tienen y quieren metas más próximas que antes que tenías... A ti te daba lo mismo, entre comillas, si te subían al cadete territorial o te dejaban en el cadete provincial, ¿sabes? Hoy en día el chaval viene tanto el jugador como el entrenador, que bueno, eso tiene su lado bueno, pero también su lado malo. Y los padres que queremos que todos los niños sean futbolistas, ¿no? Eso es otra cosa. Y no futbolistas, sino Messi, Ronaldo, o sea... Aquí, ¿sabes que hay un campo de fútbol arriba? Sí, sí. Y algún día he ido a ver y los padres... Sí, sí. Yo no sé qué esperan. Yo pienso que deberían prohibir los padres de ir a ver los partidos. ¿A que cuando tú jugabas al fútbol tus padres no te iban a ver? Cuando eras pequeño. Mira, mi padre, que para descanse, se iba cuando iba, cuando iba, donde no había nadie. Es decir, que es que no había... Era raro ver un incidente entre padres y tal. Eso también ha cambiado. Tienen que ser conscientes de que llegan a la élite por porcentaje muy, muy pocos. Poquísimos. Y de Salamanca, menos, porque es una ciudad más pequeña, por lo que sea. Sí, porcentaje de jugadores de niños y todo. Claro que pueden llegar. Pásame la sal y la pimienta, por favor. Ay, perdona. Sí, sí, y que al final todos queremos que nuestros hijos, más que los propios niños. Sí, lo más importante es eso, que lo eduquen, que los valores a nivel deportivo, a nivel social, eso es lo importante para que el niño luego salga una persona... Y tú ya por la edad, que para mí eres jovencísimo, pero al final... Tú también. Claro, David es del 71. Claro, al final los chicos del equipo son muchísimo, muchísimo, ya más joven que tú, a veces te sientes como padre, que a veces verás cosas que dices, venga, hombre... Sí, lo que pasa es que te tienes que adaptar un poco. Claro. Entonces, hoy en día o te adaptas o estás muerto. El ejemplo está con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, pues bueno, si choca, ¿no? Anécdotas, pero bueno, choca, entras en el vestuario y muchos con el móvil, ¿sabes? Cuando antes, lógicamente, no había móvil, pero yo lo que quiero es que citarlos antes, pues para que, más que miren el móvil, para que haya una conexión, una relación con el compañero y le pregunte qué tal tu hijo, qué tal el estudio, qué tal has pasado el día, ayer, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pero hay que adaptarse. Sí, claro, si nosotros hubiéramos tenido móviles, seguro que habríamos hecho lo mismo. Sí, me imagino que sí. echamos la bronca a nuestros hijos, pero Luis, a ver, ¿qué hacemos ahora con eso? Mira, mira, Ay, madre, ¿esto qué es? Vaya pinta que tiene. ¿Lomo de? ¿Lomo de? ¿Lomo de mojama? Ah, mojama, claro. Yo como la veo ya siempre así, laminadita. No es la mojama esta, esta seca, 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 ¿sabes? Es una mojama. Nos estamos perdiendo un poco, yo creo. A ver, esto ya está frito, vale. Allí tienes las setas cociendo. Y las pastillitas. No es que nos estemos perdiendo, es que es muy fácil lo que estamos haciendo, ¿no? Hoy es muy fácil, más dicho. Como venía yo, no le han elegido algo fácil. No, no, es que Luis la ha hecho siempre súper fácil, ¿eh? Y aquí, ¿qué te ha picado esto? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Mira, para que te voy a partir esto, que me lo vaya preparando. María. María. Esto tiene que partir como en trocitos, ¿o cómo? Ah, le estás quitando la piel. En taquitos. Sí, tú voy a dar. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Cómo se llama este plato? Esto es un aperitivito. Aperitivo de mojama. De mojama. Vale. Mira. El pescado tiene una pinta. Mira, te lo voy a dejar. Mira, tienes aquí. La pizarrita, ¿no? ya, para servir directamente. Sí. Me pones aquí la cebollita esa. Sí. Y te he dejado ahí un cuchillo de estos también. Vale, déjame. Si no lo pruebas, no se queda a gusto. Es que el cocinero tiene que probarlo. Yo estoy así de probar, no de comer. A ver, ¿y entonces? Parte en lomitos y prepárate aquí la tapita como si fuese para ti. Como si fuera para mí. Sí. Vale. En lomitos, venga. En lomitos, lo voy a hacer, yo creo que en alargados. Como tú quieras. Como tú lo vayas a comer, la tuve que es aperitivo. En cuadraditos, ¿vale? Venga, pues como tú quieras. Venga, ahí. Venga, eres muy creativo en la cocina, te veo. Es broma. No, no, pero ya te digo que cuando hago algo así un poco más, pero me gusta porque es que luego me lo como, pero vamos. Sí, sí, que eres agradecido. ¿Qué te voy a decir? Ya ha acabado el Mundial, cuando se emita este programa, ya ha acabado el Mundial, hace una semana, ojalá hayamos podido estar celebrando que algo ha ganado España, ojalá, pero ahora todavía estamos, nada, acaba, han jugado dos partidos solo. Y si no gana España, que gane Portugal. Bueno, hay gente que quiere que gane Argentina por Messi, pobre hombre, que no se va a ir, lo va a dejar sin haber ganado el Mundial. Pues tal como están jugando, pues... Se lo lleva, claro, sí. Bueno, el caso es, tiene que ganar España, punto, va a ganar España. que cómo ves el Mundial, que si te pasas el día viendo fútbol, no te... ¿Cómo? He visto a España el otro día, que fue después del partido de Astorga, porque estaba con poca energía, y fíjate que estaba contento, ¿eh? del resultado, de cómo lo he dicho antes, el equipo, como lo hicieron y tal, pero estaba, estaba y tal, y estuve viendo a España el primer día sí, el primer día solo los goles, cambiaba, y porque estaba trabajando y el otro día sí lo vi entero. Bueno, es un Mundial atípico, está claro. El mes, raro, raro, el dinero lo que hace, el sitio y tal, y los resultados de momento en esta primera fase están siendo muy irregulares, muchas sorpresas. Vamos a ver cuando se emita el programa quién habrá quedado campeón y ojalá que sea España, por supuesto. Ojalá. Cuando ves un partido así, que claro, lo que decíamos antes, que todos entendemos de fútbol, no tenemos ni idea, pero todos opinamos, tú que sí que entiendes no piensas, Jol, Enrique tenía que haber puesto a no sé qué, sufres o lo ves como un aficionado, me olvido de mis conocimientos de entrenador y lo ves. Luis Enrique, que por cierto, me enfrenté con él aquí en División de Honor, en Juveniles, piensa lo mejor y quiere lo mejor para el equipo y quiere ganar el partido, entonces saca lo que él cree conveniente, como yo no conozco a ningún entrenador que no quiera ganar, entonces claro, nosotros no estamos en el día a día, gracias, ¿sabes? él sabe las características, cómo se encuentra ese jugador, a nivel, lo que decíamos, a nivel de cabeza, que es importantísimo, tú no sabes si tiene discusiones con la mujer o el niño esa noche no la deja dormir, tantas cosas que nosotros, bueno, enseguida decimos, pero es que no estás en el día a día del equipo. Y fue escogido para eso, fue escogido para dirigir la banda. Que es muy fácil opinar, es verdad, o sea que tú, bueno, tú eres muy respetuoso. No, yo lo veo, intento aprender alguna cosa, pero ya en plan, ni analizo ni nada, porque bueno, lo que veo y ya está. Tienes que descontestar un poco, ¿verdad? Bueno, pues como esto ya está casi, 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 está, oye, que no nos hemos enterado, ¿qué has hecho aquí? La cebolleta esta, el aceite y ya está, madre mía. En láminas, en taco, está buenísimo. Tampoco necesita mucho más. Bueno, pues ya tiene Luis aquí preparado toda su vajilla, que tiene, bueno, toda su vajilla no, la vajilla que va a utilizar ahora, fíjate, eso es para las patatitas. Y ahora mira. A ver, madre mía. La espina. Espina. Y ahora, ¿qué pinta tiene? ¿Cómo vamos a hacer? Colocarlo, ¿no? Es importante la colocación, ¿no? Yo siempre digo que la diferencia entre un buen cocinero y un mal cocinero, el malo tira la comida y el bueno la coloca. Pues ahora, tú colocarlo como quieras. Mira, mira, mira qué platazo. Déjale trocitos a él. Sí, sí, mira, es mucho. Sí, ahora me toca. Y la vajilla también, ¿no, Luis? Sí, es importante. La vajilla es parcial. Luis tiene unos platos preciosos. Mira, y aquí, fíjate. Lo que voy a meter es unas avitas baby para acompañar el... Bueno, esto muy sano no creo que sea, pero tiene una pinta de estar buenísimo. Te lo puedes permitir, ¿no? Que los que tienen que correr son los jugadores, tú. Sí, no, los jugadores tienen que comer bien que es importantísimo. Claro, ya está, luego que lo quemen. Sí, sí, ya sabes que el de... Es que todo el día comido pasta. No, hay muchas cosas sanas que no son pasta. Bueno, Pero un caprichito de esto se pueden dar, ¿no? No pasa nada, un día es un día. Además, ahora en Navidades, pues bueno. Tiene que decir, ahora en Navidades... Sí, tienen unos días, siempre intentamos controlar lo del peso, pero bueno, que también los jugadores vuelven a su casa, es época de familia y también de pasarlo bien. Entonces, bueno, sí abrimos un poco el abanico, pero con recomendaciones. Claro, un poquito, pero que no se pase. Ya tenemos ahí dos platos. Vaya pintaza. Y que tenía... Ah, la costilla está cociéndose, ¿no? Sí. Mira, qué platos, fíjate, lo puedes hacer en casa perfectamente. Sí, sí, a tu madre. Tenías razón, Luis, no es difícil. No, no, y fíjate, es igual. Y mira. Y ahora la costillita. La costillita, mira, vamos a poner aquí unas puntitas. La costillita, recuérdanos cómo lo has hecho, anda. Pues he hecho el rehogadito con la costilla, he echado la verdurita, el vino, ¿vale? He rehogado bien, he sofrito bien la verdurita, después he ido añadiendo la patata, las setas. Las patatas con piel, ¿vale? Las setas y todo ahí cociéndose, ¿no? Sí. Ah, qué bueno. Y lo del maíz, nunca le había echado yo maíz a un guiso. Qué bueno. ¿Por qué le has echado maíz? ¿Por qué has querido? Porque, siempre tienes que, no sé, tienes que hacer algo diferente también, ¿no? Sí. Porque hay cosas en el mercado que no las comemos porque a veces no las sabemos utilizar. Es verdad, por desconocimiento. Es verdad. Del Salamanca, del Perú. Del Salamanca y tienes que vivir con dos equipos. Esto, fatal, ¿no? Para los que sois tan seguidores de fútbol, aficionados y que hemos vivido el Salamanca ahí toda la vida. Al final, bueno, es una pena, ¿no? Es una ciudad pequeñita en la cual, pues, estemos así un poco divididos, pues, bueno, es una pena. Yo siempre lo he dicho y lo mantengo, pero es imposible ya a estas alturas de que se pudiera hacer algún tipo de conversión. No lo veo… Lo ves ya como imposible que se unan los dos equipos. Sí, cada año más difícil, sí. Cada año hay más separación. La rivalidad está bien, lo que pasa es que a veces esa rivalidad está llegando… No hay, perdón. Sí, sí, sí. Ah, la cebollita, ¿no? Sí, todo con su decoración. Decía que la rivalidad está bien, pero cada una cosa es esa y otra cosa es esos enfrentamientos que a veces hay ya como más personales, ¿no? Vamos a ver, no hay que confundir, como yo digo, churras con merinas. Tú eres de izquierda, yo soy de derecha, tú eres del Madrid, yo soy del Barça y podemos cocinar, hablar, tomarnos unas cañas… Y ser amigos. Hombre, hay que confundir, confundir, hay que respetar, como todo el mundo tiene sus ideas y sus convicciones, pero de ahí a pasar una línea no lo consigo. Tienes amigos en Unionistas y en Salamanca y en Madrid y en el Barça en todo. Exjugadores en Unionistas y en Salamanca. Muy bien, hay que seguir los pasos de María. Me tienes abandonado, ¿eh? Ay, me voy a salir un poco de plano, perdón, claro, que tenemos que brindar porque estamos acabando el año, nosotros un mes antes, pero cuando se mita el programa estamos acabando el año. ¿Qué pides para el año nuevo? Bueno, yo creo que al final es un topicazo, pero salud, ¿no?, para todos y sobre todo pues la situación de pandemia que parece que ya va a tal, pues que no nos venga nada más que si una guerra, que si… que normalidad, como antes del 20, eso es lo que pido, salud y normalidad. Bueno, pues espera que vamos a brindar. Bueno, antes tenemos que probar los platos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Anda, que sirvo yo fenomenal. Oye, te lo he llenado un poco, Venga, tío. Vaya enchufe que tiene, Luis. Vaya enchufazo. que viene Semana Santa y todavía estoy aquí, Lidia. Yo con este poquito que si no, que tenemos que probar el plato. ¿Cuál quieres probar? Venga, tengo aquí yo los cubiertos escondidos. ¿Por dónde empiezas? Espera, déjate. El aperitivo, ¿no? Venga, ¿Cómo te ha quedado? Lo puedes hacer, ¿no? Mejora con la cebollita y el toque. Y el toque del aceite. Espectacular. Es que es un producto del ojo. Un aperitivo, un vinito, una cervecita. Y muy fácil. Abrir, sacar la espina y luego partirlo. Pero que lo venden así también ya, el partido. O sea que, porque yo todo lo fácil, lo fácil. Y el pescado también, cógelo así. Vamos a probarlo. ¿No estará caliente? No, no. Madre mía, mira cómo está. A ver, la verdad es que ha quedado súper esponjoso. Esto es para haberlo hecho en temporada, ¿no? A ver. Es que... Oh, oh. Bien fácil también, ¿eh? Es que el producto es bueno también. Claro. Claro. Aparte ya encima, el cocinero le da el toque, pues fenomenal. Como está el pargo. Pero de todas formas, en tempura se puede hacer cualquier tipo de pescadito, ¿no? Sí. Bien, está bueno, ¿no? Madre mía. Me están trabando un hambre y una envidia que vamos. Y a ellos, digo yo. Claro. ¿A que sí? ¿Se han cenado? No, todavía no. Están aquí trabajando los pobres. Bueno, pues nada, que brindamos por... ¿Qué brindamos? Te dejo brindar a ti. Yo pienso que vamos a brindar porque tengamos un año de felicidad y que todo el mundo esté bien. No solo nosotros y nuestras familias, sino todo el mundo. Sí, claro. Y vamos a salir de la cuestión y a disfrutar la vida y la comida de buen vino y, en este caso, viendo buen fútbol. y ya vamos a pedir también por el Salamanca que esté ahí, 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 sin presión, pero que suba. Que subamos. No queremos presionar al entrenador, pero que subamos. Prindo por ello. Si sube el Salamanca, podría desnivecer una fiesta aquí, al punto. Hecho. Hecho. Te voy a bater a la puerta. Como suba, primero no va. No, no, con subir a la siguiente categoría. Con subir a la siguiente categoría. Claro, hombre. Aquí hacemos... Pasito a pasito. Recojo el guante. Recojo el guante. Oye, que Nillo... Venimos aquí. Que va a subir, va a subir y aquí nos voy a tener. Y que García trae... Y Nillo tuvo varios ascensos consecutivos, igual. Ojalá. Venga, pues ya que pedimos, vamos a pedir por todo eso. Venga. Les esperamos el próximo año. Brindamos también con nuestros compañeros. Les esperamos el próximo año. Sean muy, muy felices. Y eso, ojalá que 2023 nos venga con todos estos sueños y todos los que ustedes tengan. Sean, sobre todo, muy, muy felices. Felices fiestas. Y forza el deporte. La Diputación de Salamanca ha patrocinado por Mis Fogones.